Dentro de los dos impresionistas tenemos a Paul Gaubin. Paul Gaubin nace en París en 1848 y es uno de esos casos que se denominan tardíos, en el sentido en que los usos no eran para nada la pintura. Es una persona... Paul Gaubin es un temperamento sumamente calenturero y por otra parte es agresivo. Se tiene que enfrentarse a trompadas con nueve, aunque el sol sepa que va a perder, lo hace. Y se va a ofanar siempre de tener antecedentes americanos. Incluso en algún momento se las llamamos que suma, confundiendo a la peruana con lo mexicano. Porque su abuela materna, que es bien de arma llevar también, Flora Tristán, es de la aristocracia peruana, pero ella en Francia es una revolucionaria que se va en una época imposible, se mete en las fábricas, le habla a los obreros, va viajando por Francia, aunque ya está enfermo de cáncer, va viajando por Francia. Se había casado, antes de hacer esto, con un tal Paul Gaubin, que, con el que tiene una hija, Dean, la mamá de Gaubin, después se separa, y él empieza a seguir un día al encuentro y le da cinco tiros a la abuela, a Flora Tristán. Va a la cárcel, obviamente, ella se recupera y empieza su crédito socialista y acerca de los derechos. Evidentemente, es muy importante Flora Tristán, porque en el cementerio, todos los obreros, cuando ella murió, juntaron dinero para hacer un monumento. El padre de Gaubin es periodista. Es un periodista que en 1848, ya casado con Alín Gogén, con Alín, digo. Yo les dije mal un nombre, pensando en que se me cerraba la garganta. No, amor, tengo la cartuja, no se está acordada. A ver, yo les dije que se había casado con un clólico, ven. No, mal, mal, mal. La hija que tienen, Flora Tristán y Yasal, es Alín Yasal. Y en un determinado momento, Alín se casa con Clóvis Gauguin, que es periodista. Y en 1848, cuando nace Paul Gauguin, este periodista, como tenía ideas de libertad y de república, está en contra del gobierno de ese momento en París y escribía artículos incendiarios, con lo cual pierde el trabajo. De modo tal que, teniendo dos hijos muy pequeñitos, le dice a su mujer Alín, ¿por qué no nos vamos a Perú? A probar suerte. Como los antepasados de ella están en Perú. Pero ella no los conoce, es francesa, no es en Francia. Y ella acepta, y entonces embarcan rumbo a América. En el viaje, él se muere. Dejando esta viuda, veinteañera, y estas dos menés chiquitos. Así que, Alín, Yasal de Gobén, llega viuda y con un estado de angustia tremendo, porque no sabe quién ni cómo la van a recibir. La cuestión es que, la es recibida con enorme cariño por su tío, Don Pío Tristán y Moscoso. Don Pío Tristán y Moscoso, el don es como un título señorial, ¿no? Don Pío Tristán y Moscoso fue uno de los soldados generales, ya verá, que luchó con Belgrano en una batalla. Tiene una posición alta. Se van a quedar a vivir allí en Perú hasta que él, Paul, tenga seis años. Él nunca va a olvidar este tiempo. Cuando tiene seis años, llega de París, le llega a su mamá, la información de que ha muerto un tío de su marido, muerto, ha muerto un tío, y que le ha dejado una cantidad de dinero. Entonces, Alín toma a sus dos niños y vuelve a París. No era una cantidad de exorbitante, ni mucho menos. Con el tiempo, se hace muy amiga de Paul Arosa, Paul Arosa, que va a ser como una especie de padrino para el gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Gogema la escuela, todo, sí, sí. Pero a los diecisiete años él escapa, se embarca como brumete porque quiere conocer el mundo. Así es él. Conoce efectivamente a muchos lugares. Además, aprende la vida de los marineros, que no es fácil. Y, por otro lado, va a quedar siempre, siempre, siempre. Un rumor en su ley. De un viejo marino que le hablaba de una tierra de mi sueño, de un paraíso en la tierra que está en ti. No sé qué da con eso. Vuelve finalmente a París después de haberse embarcado como brumete, cuatro años después. Y, al poco tiempo, muere su madre. Paul Arosa era un extraordinario y avisado comerciante de la bolsa, de la bolsa de valores. Y, de alguna manera, le enseña a Paul Gogema cómo trabajar dentro de la bolsa de valores. Y Paul Gogema entra a trabajar a la bolsa. Unido a su espíritu así arrojado y a la inteligencia que tiene mucho. Por eso, cuando le aplica el sarcasmo a Bangor se queda así. En poco tiempo, va a reunir una fortuna considerable, siendo muy joven. se casa para el Polar con una dinamarquesa, Mezzo Figuero. Y van a tener cinco hijos. En vez de jugar al golf como un empresario actual, Gogema empieza a hacer lo que se denominaba casi despectivamente pintor dominguero. desde los fines de semana pintaba. Y, andando por París, conoce a los impresionistas. Como en ese momento tiene dinero, compra cuadros. Y en un momento dado, Pizarro, al ver nosotros de Gogema, le dice ¿por qué nos pones con nosotros? En esas exposiciones que siempre estaban estirando a su fracaso, ¿no? De los impresionistas. Y Paul Gogema va a exponer. Gogema tiene mucha soberbia. La paga con su vida, la paga mal, la paga con una vida después muy terrible, pero tiene mucha soberbia. Entonces, renunce directamente a su trabajo y le dice a su mujer como yo pinto. En dos años estamos tan ricos como somos ahora. En dos años están los cinco chicos y ellos dos en la puerta de la casa con la casa rematada. Entonces, ahí él no venían los impresionistas que se hacía 15 y los que vinieran poniendo que no se van a hacer. Entonces, se le va a ocurrir ir a Dinamarca, él no conoce su familia política, ir a Dinamarca y allí de alguna manera va como representante de, nada, que ver con lo que él hacía ni con la pintura, como representante de telas engomadas para empezar a trabajar en Dinamarca. Bueno, llega a Dinamarca va a ser un estrepitoso fracaso, va a escribir mis suegras tan desabridas como el pescado que pica, como el pescado que cocina y por otra parte él es capaz de bajar en camisón, los hombres usaban camisón, es decir, una camisa larga de dormir. A lo mejor me sofi que traducía al francés y que enseñaba francés aunque ya era Dinamarquesa, está con un grupo de señoras y a lo mejor él bajaba de su cuarto, pasaba en camisón, me se lo abran en calzoncillos, iba a algún lugar a buscar una cosa para pintar y se crea escándalo, crea fricciones dentro del grupo familiar. Entonces, en un momento dado se decide ir a París, no quiere estar más allá. Antes de eso, pasa esto. Ustedes acá verán Pizarro, ¿no? Esta es una carbonilla extraordinaria de Pizarro con Paul Gauguin. a Paul Gauguin también le atraía mucho la escultura y aquí nos muestra su nariz aguilenia, un magnífico retrato, cuando uno conoce a Gauguin, muy enfrascado en lo que está haciendo, el descubrir el arte para él fue algo absolutamente extraordinario y aquí y aquí como podemos ver como aficionado más bien que tiene con P pensamos que está entrando a la pintura a los veintipito treinta años aquí a la joven que cuidaba al que ayudaba a su mujer a cuidar a los chicos la hace posar cosiendo ¿se imaginan cuando la mujer metzofila ve se quiere matar o quiere matar a él entiende una pintura de modelo desnuda y aquí podemos ver el instrumento musical como proyecta una sombra coloreada coloreada de manera tal que se las ingenia perfectamente para la perspectiva y para la anatomía este cuerpo que nos puede parecer un poco desproporcionado en realidad desde haber parido mucho y de esta manera aunque es muy joven el cuerpo se ha ido engrosando enormemente aquí tenemos un autorretrato en el que pueden fijarse aquí como está aplicando un naranja ya con una libertad extraordinaria claro tiene todo el precedente de los impresionistas y podemos ver una obra en la cual si bien observamos lenguaje de mancha él tiende a definir a definir Gauguin es un un caso no es un caso Gauguin es un artista que a través de un lenguaje intelectual a la rajatabla nos da un mensaje emocional profundo profundo acá nosotros podemos recortar lo que está pintando podemos recortar la silla en la que se sienta lo podemos recortar a él y van a ver cómo va acentuando esto hasta crear el compartimentalismo se va a París con uno de sus hijitos Clovis le ha puesto el nombre del padre de Gauguin el nombre de su papá de seis años llegan a París y empiezan a morir el aspecto del salto está bien plantado entonces se presenta en un lugar a donde estaban buscando empleados para que pegaran en las calles carteles cuando lo ven que da empleo le dicen usted no es para esto usted callese mi hijo está enfermo yo he sido para que soy entonces empieza a pegar carteles y dormía en los bancos a la noche tenía para Clovis para el pequeño Clovis una habitación una vida terrible finalmente la hermana que no es nada generosa acepta hacerse cargo de Clovis y mandarlo a un internado un internado en el que estudia no un hospicio y allí Gauguin sabe que la vida en provincia se le hace un parisino por no ser París es un refinado de culto parisino aunque sea aunque pueda ser bestial la cuestión es que él sabe que la vida en provincias es mucho más barata que en la capital y se marcha se marcha al norte al norte a la Bretaña francesa la Bretaña francesa a él le seducía lo primitivo en el mejor sentido de la palabra lo primigenio tenía una especie de desprecio que va a ir que va a ir creyendo con respecto a la cultura occidental ese occidente está podrido podrido y en las grandes surbes más entonces en la Bretaña francesa veía un provincialismo asociado a una especie de pureza de espíritu que lo seducía acá tienen ya la creación de su lenguaje el compartimentalismo en Gauguin significa tinta plana en una superficie perfectamente definida cloisonismo en francés compartimentalismo y él va a tener un aspecto que lo hace partícipe de la escuela del simbolismo en este caso se está dando a todas estas las cofias bretonas que realmente las usaban imaginen en comparación con los sombreros parisinos de la época las cofias de las mujeres bretonas que están viniendo de escuchar un sermón y ante ellas se aparece Jacob y el ángel es una forma de decir son tan emocionalmente puras emocionalmente no tiene que ver con lo físico en lo que me son tan emocionalmente puras que se han quedado absolutamente imbuidas del relato y cuando cierran los ojos ven aparecer en imágenes el relato bíblico eso lo atrae profundamente de Bretaña de la provincia y aquí pueden ver ustedes como la perspectiva en la medida en que vamos hacia atrás va achicando pero en cierta medida con el árbol y con los naranjas completamente planos casi nos da una bidimensionalidad el color en él va a ser absolutamente libre completamente libre y la calle es un creador acá tenemos en la Bretaña este magnífico cuadro en el que podemos ver como va definiendo perfectamente acá ha modulado la pincelada pero él prefiere la tinta plana tinta plana y aquí podemos ver como con un gran rigor en el medio pone a los personajes con árbol árbol la casa a un lado otra casa y parte del paisaje al otro el agua completamente verde hay un pintor que va a la Provencia que va a Bretaña lo admiraba y Gauguin le dijo ¿cómo ves aquel árbol? y lo veo azulino por la por por la atmósfera entonces agarré el azul más violento que tenés y pintalo él va hacia un color completamente imponente saturado que brilla como una joya y ese aspecto va a ser tomado por el Ford otro aspecto de lo que se tomaba por el expresionismo miren ese verde allí como lo aclara un poco indicando que le da la luz como ven no tiene nada de impresionista la obra ¿no? está completamente delimitada estas rayitas son de la diapositiva aquí tenemos otro ejemplo de lo que él consideraba esa oscureza bretona había un cristo de veras un cristo románico en los campos de la bretaña seguramente después ya lo sacaron un cristo originalmente románico de la edad media al que las campesinas y los campesinos tenían una gran reverencia y entonces antes de comenzar al terminar sus tareas se acercaban a rezar ese siente fascinado por esto porque él es una persona sumamente viajada sumamente hedonista sumamente refinado aunque tenga que comer una zanahoria entonces ver esa piedad que él percibía absolutamente profunda y verdadera lo atrae enormemente y lo conmueve vean ustedes aquí el recorte en el lenguaje y además podemos observar cómo ha elegido esos naranjas para los árboles las a distancia las montañas están perfectamente definidas perspectiva atmosférica lenguaje de mancha no 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 mente es una pintura de factura intelectual con un mensaje totalmente emocional simbólico porque podemos recortar incluso hasta las nubes que están allá lenguaje de línea ay me va a salir un grano de segura si te tengo que te lo he hecho a ver adentro de la nariz ay que están grabando esto este cuadro se llama bonjour monsieur gober es lo que le está diciendo la campesina buen día vemos que el buen día no tiene nada para él fíjense ustedes cómo se aprieta el cuerpo con las manos en los bolsillos está con los secos bretones calada la goina con un gesto adusto muy adusto un cielo que parece estar de luto un contraste por otra parte con este amarillo casi limón esos contrastes en afán en afán el lenguaje plástico lo va a tomar el for es decir el color con una aplicación con una aplicación plástica en 1890 290 se mata van Gogh y muchos muchos no pero entre entre algunos Toulouse-Toulouse-Lautrec era más chico que Van Gogh y más chico claro que Gauguin que tiene 5 años más que Van Gogh Toulouse-Lautrec ya hacía un año que había vuelto de Arlés donde había mal convivido con Van Gogh se lo encuentra en la calle Toulouse-Lautrec que se habían querido mucho con Van Gogh en los dos años que Van Gogh había vivido en París entre 1886 y 1888 antes de irse a Arlés al sur solo le golpea la cara con los dientes y tu luz es así le golpea la cara con los guantes digo con los dientes le golpea la cara con los guantes y lo desafía al miedo por tu culpa se muestra no es así pero Van Gogh y el gober está profundamente conmovido porque la muerte está profundamente conmovido veanlo aquí esos azules luctuosos son de luto son de luto ese frío que evidentemente no hay porque la campesina no tiene soquetes ni rotos siquiera es el frío del alma es una pintura netamente simbólica donde de alguna forma en aquellos amarillos está recordando los sonidos los colores de sonido compartimentalismo lenguaje intelectual contenido simbólico y miren justo en esa época se le da por hacer un retrato de la madre que ya hacía niña que se le dio muerto aquí tenemos a Aline Aline tiene el pelo del mismo color que la ropa libertad absoluta del color le ha sombreado los ojos de una manera tal que también con un color completamente libre que es el que está acá arriba le ha sombreado los ojos a los costados hacia abajo de manera tal que le da una enorme tristeza en el rostro fíjense cómo se puede recortar esa boca cómo encierra todo en líneas todo el tiempo que él está en la Bretaña como antes estuvo en París ese tiempo ese breve tiempo en el que estuvo con el hijito vive penando por irse quiero irme lejos quiero irme lejos de este occidente putrefacto y aspicciante y le sonaba Tahiti Tahiti claro que no tiene ni para el pasaje entonces va a ser una exposición con la obra que tiene en París creyendo que de esa manera va a vender y así se puede contar para el pasaje no vende nada cuando es nada es nada y cuando ya se han ido los amigos él está ahí solo llega a Ambroise Volar Ambroise Volar era un coleccionista importante había comprado obra de Cezanne y demás Cezanne está vivo por otro lado los impresionistas están todos vivos estamos en 1896 al llegar acá a Tahiti y Ambroise Volar el encantado lo recibe diciendo si viene porque me quiero volver a ver y le muestra toda su obra toda la obra pintada en la bretana etc y Ambroise Volar le dice sí pero yo quiero eso y le dice no eso no si ninguna otra cosa me importa quiero eso y le doy tanto que le permitiera esa traición y vivir un breve tiempo no por favor bueno eso no es nada que le señalaba en la bretana los girasoles de Valor los girasoles van los bloquitos para Gober cuando Gober puede ir con él los girasoles más famosos porque tiene siete girachete cuadros de girasoles Gober está partido al menos para el que van de los cuadros de la cantidad de la mitad pero está pasando hambre no puede no 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 encuentra causa su arte entonces finalmente lo hace consigue en el ministerio de cultura que le den un título que le den una especie de título que es medio fantasma como abrigado cultura en Tahiti y allá parte ha quedado con un amigo parisino Daniel de Monfrey en que va a pintar y a pintar y a pintar en Tahiti y le va a mandar las obras y que le mande la plata para ir pudiendo vivir llega a Tahiti a Papete la capital cuando hacía solamente 70 años que se había conquistado y colonizado Papete de manera tal que va a haber una dualidad muy marcada que lo enfurece y lo entristece y que es la siguiente a esos maoríes que no veían en ninguna forma pecado en el cuerpo expuesto que tenían sus propios tótem se los ha ido evangelizado y creado la idea de culpa por el cuerpo de manera tal que ve que él percibe en ellos el desgarramiento y además lo que le duele porque incluso él se desee agarra tanto con los maoríes que va a aprender maorí habla perfectamente maorí y acá nos muestra lo que él ve él dice en una carta a Daniel de Monfred saben que los quiero saben que los respeto incluso en una prueba de confianza y afecto posan para mí sin sentir que yo les saco el alma pero en sus ojos siempre está la desconfianza por el solo hecho de ser yo un hombre blanco porque de los blancos me vino la conquista aquí fíjense ustedes cómo pinta estos mangos como si fueran como si fuera explotar el naranja claro que no es un color local y acá la sombra que proyecta perfectamente recortada el grupo de mangos es de un azul intenso no sombras azulinas atmosféricas y además acá podemos ver cierto espíritu decorativo eso lo van a tomar los fog junto con esta explosión radiante del color lo que no toman los fog va a ser la intensidad y la profundidad de las personas que él retrata dos maoríes vestidas hasta el cuello él después se va a dar cuenta cuando muere el último rey maorí va a ver que bajan de todas partes maoríes pero en un estado completamente distinto al maorí de papete entonces va a escribir han tomado lo peor de nosotros el alcohol o venderse o venderse vender el cuerpo en las zonas más alejadas de la capital están en un estado mucho más auténtico entonces piensas que se tiene que ir más adentro acá vemos como está cubierta acá completamente cuando lo suyo era andar desnudo con un pareo nada más esta otra tiene un pareo magnífico que justamente va a dar ese aspecto decorativo de Goem que auna como nadie a una profundidad afectivo emocional y simbólica extraordinaria aquí aquí el agua la pone directamente verde después un azul profundo después unas líneas blancas para generar la espuma absolutamente recortable la imagen la desconfianza la desconfianza que él percibe con pesar a pesar de que posan para él lo cual no era poco porque posar era como regalarle el alma y vean ustedes esos cuerpos broncíneos que él y esos rasgos que él va a amar profundamente hasta el punto de tener compañeras la vainera la mujer miren que fiesta de color estamos en el agua el agua sabemos que no es así que no es de este color que no tiene estas florcitas después es de este color después de este y después de aquel otro en lo que está dando acá es la fiesta del paraíso y en la sensualidad del cuerpo acá las maoríes directamente se van sacando la ropa y se van tirando al agua completamente desnudas con este tronco imposible porque están en el medio del agua con este tronco azul las ornamenta además con estas flores blancas que pinta miren miren que dignidad me vas a someter sí pero el alma no me la vas a quebrar eso es lo que es parecible y lo seduce y aquí podemos ver a la mujer maori una mujer maori quiero decir con una dignidad aplastante vean ustedes como la decora además la ornamenta con estas flores que están en el fondo la sienta como una especie de trono al que recorta absolutamente con una línea aplicando tinta plana roja y acá tinta plana amarilla el cuerpo la cara en cambio la modela no es planimétrica no es planimétrica y nos está dando fundamentalmente la dignidad absoluta de aquello que no es europeo que era completamente nuevo para un punto de vista que venía predominando desde hace siglos que era el punto de vista etnocéntrico un punto de vista etnocéntrico significa que mi etnia mi lengua mi religión es la posta la tuya no te tengo que convertir o te tengo que aplastar eso se va a ir aflojando bien avanzadito el siglo XX entonces en la que está mandando a París un cuadro de una mujer completamente extraña a ojos occidentales donde un ojo sensible capta la inmensa dignidad pero un ojo etnocéntrico capta el monito con la flor dejamos acá miran lo que es el color es espectacular además la cachetada porque la llama la orana maría el abeje maría con un pareo y Jesús estamos con polvo bien post impresionista aquí ya está en Tahití que era justamente lo que había ambicionado siempre alejarse de Occidente al que consideraba putrefacto y en decadencia en Tahití le va a atraer muchísimo la población maorí hasta el punto de que va a aprender a hablar maorí y titula sus cuadros en maorí le causa una profunda repulsa el hecho de que los maoríes han sido evangelizados y conquistados solo 70 años antes de que llegue el gobierno y le causa una profunda repulsa el hecho de que los hagan sentir que están en pecado y con culpa por el hecho de mostrar por ejemplo sus cuerpos entonces empiezan a taparse con culpa no por pudor culpa incluso él que siempre es bastante problemático se va a parar delante del templo protestante delante de la iglesia católica para gritar a los maoríes que llevan a sus niños no entren aquí no entren aquí que los corrompen así que ya el alcalde de la al gobernador de Tahití lo tiene harto además la pasa muy mal porque él pensaba que mandando sus cuadros a París iban a ser vendidos como dije ayer recién empiezan bien lentamente a ser reconocidos los impresionistas este tipo de obra con este tipo de tipo humano no era viable en absoluto hay una visión etnocéntrica reitero que era que era a ver como lo escucharon ayer que ponía el ojo en la religión algo así algo de religión etnocentrismo lo propio era bien el etnocentrismo que fue una actitud bueno sigue siendo la en muchos la propia etnia la propia religión el propio idioma es el mejor todo lo demás hay que corregirlo o destruirlo de modo tal entonces que esta tipología física que a él le fascina va a causar mucho rechazo en París en este caso él siempre redobla la apuesta cuando se trata de pelear acá directamente pone la Urana María la Virgen María nos da una Maori con aureola y un niño Maori como ponían las Maori pies a sus niños con aureola es decir Jesús y María indicando que pueden nacer en cualquier raza ¿no? por supuesto en occidente se consideraba que sólo eran blancos y diófos celestes Jesús y María se va a tardar hasta bien avanzado en el siglo XX para reconstruir la posible cara de Jesús que como era semito tenía que tener pelo negro y barba negra aquí los pastores aparecen con el torso desnudo y son maoríes la magnificencia de una naturaleza la que pinta con un color absolutamente libre libre así como la extraordinaria coloratura que da los frutos que da los pareos estos aspectos en donde la naturaleza decora y ornamenta las figuras y eso cuando lo tomen eso lo van a tomar en el siglo XX los fog ¿qué imagen les recuerda? Egipto Egipto perfecto Tamatete se llama esta obra El Mercado y aquí podemos ver cómo él se salta por otra parte casi todas las vanguardias lo van a hacer se salta porque no quiere se salta todo lo que sea de colatino renacimiento neoclasicismo no les interesa por lo tanto acá está mostrando una de sus admiraciones que es lo egipcio otra y que se puede ver en el compartimentalismo en que él encierra un color estridente puro maravilloso con un contorno perfectamente recortable el otro foco de admiración al hacer esa técnica era el arte gótico en este caso Tamatete podemos ver en las posturas en la construcción del torso como una pirámide invertida truncada en los gestos casi ceremoniales una influencia clara en la querida representar una influencia de Egipto por otra parte fíjense ustedes aquí este naranja con esto está constituyendo la luz que cae sobre el verde compartimentalismo se puede recortar el color encerrado en línea y con tinta plana tinta plana línea tinta plana línea libertad absoluta del color local los árboles son lilas celestes aquí tienen a una maori que está justamente pensando y a través del pensamiento se corporiza pintura simbólica representación material de una idea uno de sus dioses junto con los tótem femeninos cuando él los conozca cada vez más incluso va a ver que por las noches se van yendo hacia lo más profundo los sigue y ve que allí hacen cantos y danzas en torno a los tótem es decir que no están completamente desgarrados porque por un lado están siendo cristianizados y por el otro todavía creen en su religión ancestral y con el tiempo ellos van a tener tanta confianza que se lo dicen aquí podemos ver el rojo espectacular que refulge como si fuera una piedra preciosa y que por supuesto no es de ninguna manera un color local opuesto al verde a un verde claro acá más oscuro acá como para dar una cierta volumetría y ese rojo más atenuado aquí en torno a la cara de la figura la maoría aparece de espaldas con sus pies muy abiertos de modo tal que tiene un gran apoyo piernas como columnas está hablando más que de la esbeltez está hablando de la firmeza y del arraigo de una raza él ha dejado a sus hijos y a su mujer en Dinamarca antes de partir a Caetí fue a Dinamarca decirle a la mujer que se iba y que se fuera con él y ella se negó rotundamente entonces prácticamente están separados aquí podemos ver en esta magnífica obra a esta maorí puesta en una forma piramidal como si fuera el escriba egipcio y que está acompañando a la otra que toca el instrumento musical el blanco nos lleva al blanco y allí en el fondo tenemos a otras maoríes que están realizando una danza ceremonial ante el tótem antiquísimo un árbol completamente azul que con unas ramas nos lleva hacia allá y por otra parte el naranja del animal nos lleva acá se hace un cruce para allá y para acá otro elemento a tener en cuenta y muy recurrente en él porque realmente le ocurría él tiene adoración por su hija mayor que es la única mujer se llama Aline le ha puesto el nombre de su madre Aline Goguen y lleva un cuaderno para Aline donde le escribe todo Aline es chica todavía le escribe todo y también a su amigo Daniel de Monfrey le va a escribir en algunas cartas que aunque saben que como les dije ayer él los respeta en todos los aspectos incluso ha aprendido su idioma incluso logra que posen para él sin sentir que con la pintura le roban el alma pero siempre hay una pista de desconfianza como vemos en los ojos de la Mauri por el solo hecho de ser él un hombre blanco y por que de los blancos les vino la dominación ¿Vivir? Sí ¿Pero básicamente dónde está Haití? Más o menos Por Oceanía Después él se va a las islas marquesas que viene Oceanía Oceanía Nueva Zelanda más lejos todavía porque en un momento dado vuelve a París porque literalmente se está muriendo de hambre en Haití además es rechazado por los occidentales porque justamente se pega a los maoríes y los revaloriza entonces en un momento de desesperación atroz de hambre además él tiene otras necesidades comprar óleos comprar telas no tiene nada nada como cuando partió de París para Haití está peor entonces vuelve ya veremos qué le pasa y fíjense ustedes aquí este animal completamente naranja que se opone a este verde muy intenso y a su vez estos verdes a los naranjas los azules a los amarillos y naranjas es una fiesta de color pero no para un fin exclusivamente decorativo como lo van a tomar algunas escuelas después sino que hay también un fuerte contenido simbólico más adelante cuando él está en París también en París estaba en ese momento tienen que leerlo cuando puedan hay que cultivarse ¿no? porque eso alimenta la inspiración es lo que hacen ellos todo el tiempo Strindberg es un autor muy famoso muy famoso está en París es un desesperado es un desesperado y se vuelca eso en su obra a él a él a Governe siente simpatía por Strindberg lo conoce en la casa de un amigo común de un matrimonio amigo en común y en un momento dado le muestra a Strindberg su obra la que se llevó de acá esta por ejemplo le muestra a Strindberg su obra y le dice y Strindberg la ve atentamente la mira no dice nada y al tiempo en un momento en que estaba internado porque sufría de una psoriasis espantosa y entonces tenía que vendarlo a Strindberg en un momento que está internado lo va a ver y le dice me gustaría enormemente que usted describiera un catálogo para mi obra porque la pienso exponer para volver a a a lo más rico posible de papete porque papete al final era la ciudad y él vio ¿se acuerdan ayer que les dije? Estaba buscando que no estén en el tanto en el visto de utilizados de maximizados Más que nada la capital está más más podrida que el resto Claro porque vio en su primer estadía la última mayor definitiva con su muerte en su primera estadía ve en el funeral del último rey maori que bajan de las laderas y vienen de lo más profundo maori es en un estado mucho más puro menos occidentalizado y iba a decir tomaron de nosotros lo peor en la capital el alcohol la prostitución etcétera la cuestión es entonces que le dice esto a Strindberg y Strindberg me contesta con una carta una carta extensa magnífica yo solo le digo un par de palabras me sigo bien bien que genial su Eva no es mi Eva ¿qué quiere decir con eso? ¿quién es Eva? la primera mujer es la mujer su mujer su piso su Eva no es mi Eva sus animales no pertenecen a mis libros de zoología ni los he visto en parte alguna no puedo escribir sobre lo que desconozco y muchísimas cosas más que terminan siendo una descripción maravillosa de las pinturas de Gobern y Gobern va a editar esa carta como prólogo cuando haga esa exposición para tratar de vender algo y volverse su Eva no es miedo pero todo con el máximo respeto un grabado un grabado en el que vemos a un hombre con una especie de falda naranja la pierna para acá y vemos que tiene entre sus brazos a una mujer ¿ven? la cabeza de la mujer cae sobre el brazo y el otro brazo de la mujer el brazo de la mujer va hacia el pecho de él y el otro brazo se apoya en tierra ¿lo ven? bueno lo cuelga en la puerta de la especie de cabaña donde vive que lo han ayudado a construir los mismos maoríes pero no tiene donde quedarse y acá pone y acá pone te faruru acá se hace el amor por lo cual está yendo en contra de toda la prédica que están recibiendo los maoríes ¿no? te pegó él se llama Gaudín pero no les sale a los maoríes fundamentalmente le dicen coqui 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 vean ustedes como nos va dando las lecturas a partir de lo blanco nos vamos hacia la derecha y nos retoma luego en la izquierda y además esa naturaleza que con la independencia absoluta del color con sus ramos va marcando toda la composición abarcándola toda hacia la derecha y hacia la izquierda aquí nos da a modo de heladera colores extraordinariamente libres que componen justamente un tipo de pintura que para algunos reitero va a ser el disparador del decorativismo como por ejemplo el matiz hace este retrato autorretrato magnífico autorretrato donde no duda como ven en aplicarse turquesas a modo de luz y toques naranjas en la oreja este naranja nos lleva acá este es un cuadrito que él ha hecho cuadrito con una maoría en la cama acá a modo de tapete en la mesa ha puesto un pareo nos mira de costado tiene un carácter terrible nos mira de costado como diciendo di qué si esa Eva es mi Eva vamos a dar un pará esta muchachita no es una maori ya no puede más incluso se embarca con ayuda del consul el consul como que le da un paquete para que suba un bar que se vuelva a Francia y cuando llega lo está esperando una noticia increíble, absolutamente increíble para un hombre que se estaba muriendo de hambre que hace rato que se está muriendo de hambre para haber optado por la pintura era un rico corredor de bolsa hasta los 30 años y renuncia a todo por la pintura y la noticia que lo está esperando es que ha muerto un tío de él y que le ha dejado una cierta cantidad de dinero claro, es como soltar a un perro que estuvo atado entonces el gobel que hace va a alquilarse un estudio al que decora porque él también talla magníficamente tiene un enorme bastón tallado con figuras maoríes se compra ropa es alto de muy buen porte se compra en una de las inscripciones que se hace de un chaleco amarillo de terciopelo con un chaquetón tipo levita azul y un chambergo y se paseaba del brazo de Ana la Jabanesa una negrita chiquitita así fea como el diablo pero que a él le encantaba que le había ido a tocar la puerta porque sabía que le gustaba lo exótico así que se pasea así por París ¿no? y empieza claro a gastar el dinero le manda a su esposa el dinero a Dinamarca y acá lo tenemos claramente en el momento en que ya está empezando a sentir una gran nostalgia por lo que dejó fíjense ustedes como aquí la muchacha le ha puesto unas manos grandes oscuras y toda una decoración que ornamenta la belleza de la mujer de la niña es una es un adolescente vean estas flores acá que caen y que se acompañan con estas otras del fondo esas pinceladas que no titubean en tornarse de un color completamente distinto al del cabello de la niña y que están en la boca y que están en el fondo y que están en otra tonalidad aquí adelante composición extraordinaria y ¿qué pasa? ¿qué le pasa? se pasea con Ana la Habanesa como les conté yo este buen tiempo en París y en un viaje que hace a la costa con los amigos y Ana la Habanesa eh ah no les conté que se había traído un mono que se ponía acá en el hombro entonces va paseando con Ana la Habanesa los amigos y el mono y se cruza con unos marineros que le dicen ¿cuál es el mono? ¿el que tenés en el hombro o el que llevas del brazo? goguén empieza como es su costumbre a trompadas contra todos aunque eran varios y no le iba nada mal nada mal pero tuvo la mala suerte de poner un pie en un pozo que había y ahí con una trompada que viene se cae así y tiene una quebradura expuesta que aún hoy es muy peligrosa en esa época imaginen no hay antibióticos está seis meses internado siempre le va a quedar mal esa pierna y cuando vuelve a París encuentra que Ana la Habanesa le ha vaciado todo el estudio incluyendo el dinero que tenía así que está otra vez en la ruina allí justamente va a volver a pintar a Bretaña en el norte de Francia la Bretaña francesa y aquí podemos ver cómo nuevamente está presente el compartimentalismo en este caso las campesinas bretonas recuerdan ustedes las parvas de heno que pintaba Monet se tornaban evanescentes en cambio aquí podemos ver la actitud completamente diferente de bordear y aquietar lo mismo que acá miren ustedes estas telas que tienen arriba los animales de tiro son recortables en una época en que se estaba empezando a imponer ahora ya sí 1890 y pico el impresionismo entonces todo lo que no fuera evanescente estaba mal vive en Bretaña porque allí la vida es mucho más barata la cuestión es que dice Occidente está absolutamente podrido aunque me muera de hambre yo me vuelvo ahí y no vuelvo más va a ver a su mujer y a sus hijos su hija Alin que en ese en ese momento tenía 12 años le pide por favor que la lleve con él lo adora y él le dice y le promete que sí que cuando tenga dos o tres años más va a venir a buscar y se la va a llevar con él ¿no? su mujer por supuesto rotundamente se niega aquí tenemos a una de las compañeras de Gauguin una vaginés una mujer Teura es esta con la que convivió miren que magnífica talla en madera acá con unos toques de dorado la ornamenta con estas flores es un retrato extraordinario modela modula talla y acá tenemos otra talla de él en que está representando uno de los terrores de los maoríes Obiri Obiri como una especie de demonio que acecha en las sombras de la noche especialmente esto lo va a pintar también en sus mujeres maoríes ven como está paralizada al doblar así las piernas lo que quiere indicar Gauguin y al hacerle tan grande el brazo es que el brazo cae sin poder hacer nada cierra los ojos las piernas no las sostienen y acá está la presencia del monstruo que solamente está en sus pensamientos le ayudan a hacerse ya están las islas marquesas mucho más de esto que los mismos maoríes lo ayudan a hacerse una especie de cabaña por llamarla de alguna manera sobre pilotes para cuando es crecida y ahí ve que dice me imaginen lleno de cuadros con sus implementos de pintura que tantísima le cuesta comprar y va a decir sobrevivo gracias a mi barriene mira ya está atado en el supermercado en la época sobrevivo gracias a mi barriene mi mujer en maorí porque consigue que el chino le dé arroz y té así que vivía arroz servido y té además está enfermo porque antes de irse de París se pescó una venérea una enfermedad venérea que le afecta el corazón de modo tal que periódicamente desanda todo el camino y va al hospital a que le den medicamento en este caso se va en un carro con uno de los maoríes para comprar kerosene y pasan las horas y pasan las horas y no vuelve porque llevó mucho tiempo además el hombre del carro tenía que hacer otras cosas y no lo traía cuando llegó encontró a la maorí en un estado prácticamente autista de desesperación absoluta y era justamente porque al estar sola en la noche sintió que le acechaban todos los monstruos de su ideario que por un lado tiene el tótem como elemento femenino de adoración y por el otro lado la contrapartida del espíritu destructivo entonces él acá pone nevermore en inglés nunca más nunca más la dejó sola allí pone comentando con un maorí el maorí le está explicando los terrores que ha pasado y fíjense ustedes como en esa mirada esquiva esa boca apretada esa mano contra la cara está como espiando que es lo que la rodea y aquí esta maravilla miren una joven de senos turgentes un tipo de color de piel que en occidente causaba risa desprecio y que a él le atrae mucho como Robert De Niro ¿no? y como Mar Rombrando que se casaba casaba con Tahitiana ¿no? Mar Rombrando el del padrino la vista de a su mujer a medio de sus hijos Robert De Niro también miren ustedes acá como está con los puños apretándose la boca para no gritar ya se hizo el día pero ella no puede verlo no puede verlo porque solo ve las sombras del espanto la ponen en una posición casi fetal casi de rana y miren ustedes la exquisitez del pareo como hace este tipo de pintura que junto con esta lomada imposible en cuanto a lo plano en cuanto a lo determinado y opuesta a este celeste translúcido y acá qué playa tiene esta blancura y qué playa tiene este lila está ubicando los colores está usando los colores con una libertad absoluta que ornamenten a la mujer que ama y respeta como acá mamma mina son dos bellezas lo que pasa es que lucidante no lo podía ver en ese momento y además es extraordinaria la captación que él tiene la profundidad de captación que él tiene él en la primera vuelta no me olvidé con el parque ya lo voy a contar ahora que vamos a empezar con Vincent en la primera vuelta cuando lo pierde todo y va a la Bretaña y no tiene ni para pintar vuelve a París dice entonces Teo Van Gogh el hermano de Vincent el hermano menor que atiende la galería de arte de PIL y que Van Gogh ha de los dos únicos años felices de su vida en 1886 en 1888 lo vivió con su hermano en París en el departamento de Teo pero ya se ha ido Vincent hacia el sur de Francia a Arglés Teo por supuesto siempre haciéndose cargo de él le paga una pensión y después Vincent le dice en una carta que está mucho más económico el alquiler de una pequeña casa esa va a ser la famosa casa amarilla donde vive el loco del pelo colorado como le escuchaba que decía entonces Vincent este Teo alquila esa pequeña casa para él para Vincent y le dice a Goven ¿por qué no te vas con mi hermano? si tiene con quien hablar ¿con quién va a hablar de arte? a la única persona que conoce que se le acerca es el cartero porque desde que tenían 20 años se van a intercambiar una carta por día dice el Teo aunque después no llegaba en el día llegaba una pila así de uno y de otro y con el único interlocutor válido que tiene es Teo así que acá le escribe le hace los cuadritos le hace los cuadros en chiquitito al costado en el margen y dice voy a poner la parte de abajo tal color la parte de arriba tal otra etcétera entonces Teo le dice ¿por qué no te vas a vivir con él? la comida y la casa ya la tenés me mandás lo que pintás a ver si yo puedo lograr venderlo porque Teo extraordinario Teo sin Teo no hubiese existido bien dice sí no hubiese existido pero se hubiera perdido todo él trabaja en la galería Gupil como les dije es una galería muy costosa él es muy responsable donde están expuestos de la croix y demás es decir wow ya en la época ¿no? en la que estamos cuando sabe que el dueño no va a ir descuelga los cuadros y cuelga los Van Gogh para que la gente los vea igual no logro la verdad y yo voy a tratar de exponerlos y vendarles a Gupil Gogh no está muy convencido pero finalmente la necesidad lo lleva a ir a través y allí van a tener esos 40 días de convivencia que terminan trágicamente y también carga con eso Gogh con esa pena con esa enfermedad venérea con esa pierna que lo vuelve loco con todo eso al volver a las Islas Martesas aquí nos está pintando a dos maoríes fíjense ustedes ella con un gesto de profunda tristeza los ojos casi velados con lágrimas está sosteniendo un cuenco con frutas sus pezones los ha pintado del color de la fruta y la boca también una tonalidad un poco más sutil la ornamenta con toda esta floritura que hace de verdes y amarillos está muy triste sabe que a los ojos del occidental no de él sabe que a los ojos del occidental es mercadería es placer y nada más la otra bellísima también con un aro que seguramente no tenía del mismo color de las flores que tiene en la mano y en el pezón está mirando con una mirada esquiva como si no ni te acerque yo sé que de vos no puede venirme nada bueno no se están refiriendo a él eh miren que hermosa qué triste qué digna y qué triste con esas dos viñitas configura la anatomía bajo el bajo el rostro sombras coloreadas definición absoluta de los rasgos de todo es una pintura de factura intelectual para un mensaje simbólico emocional aquí tienen la otra magnífica también vean la mirada desconfianza observen los labios el aro y las flores están haciendo un triángulo además la ha pintado de un color verde que por supuesto no tenía este es el color de las maorías pero él busca el color con fines plásticos y acá está trompada occidente como si no era infelices nos está poniendo una natividad en la cual José San José es un maorí que está llevando a Jesús ven la oriola lo tiene en brazos y la maorí descansa porque acaba de parir allá en el fondo que vemos claro Jesús nació en un estadio allá están los animales entonces parte el espacio para acá están los tres con la que los ha ayudado y para acá está el ámbito en el cual nació él diciendo nuevamente como había dicho años antes ya a esta altura en la orana María Cristo está en todas partes y por otra parte fíjense cómo pinta esta columna con motivos maoríes y acá la ornamenta con una guarda geométrica típicamente occidental y derrama una flor sobre la cama las luces amarillas ella duerme él está atento ¿les gusta goguén? sí ¿eh? sí puede no gustar cuando tenés aprender pero les gusta digo aparte sí esta es fantástica acá tenemos al maorí que es un maorí que pone la mano sobre su mujer la maorí con este magnífico pareo y aquí podemos ver los labios del mismo color él está con un cigarrillo en la mano hace un cruce de piernas que nos lleva a la mano la mano la mano pierna mano 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 pierna y constituyen una forma piramidal juntos el gato acá su contrapartida acá el perro y mirándolos desde lejos goguén pesaba una túnica los maoríes lo tiraron enormemente a esta altura él vivía en una cabaña así seguramente los hizo posar ahí sobre pilotes para separarla del agua en una inundación grande que hubo se la llevó a la cabaña lo ayudaron a hacer otra pero está como ven muy desencantado aquí no se está poniendo en pintura pinta siempre al óleo ya les dije que se grabaron sus esculturas acá está poniendo una de sus esculturas muchas de sus esculturas no se encontraron una de sus esculturas acá otra acá está dando la mano de occidente con el mundo maorí acá está poniendo un ídolo maorí acá está poniendo un monje francistano no saben de qué me vienen aunque no era muy religioso pero de qué me vienen a hablar es lo mismo es la creencia es la fe y él se pone con su túnica un gesto de amargura y una profunda tristeza en los ojos aunque siempre le vemos ese cariz desafiante en la mirada ¿por qué no volvés y buscás trabajo otra vez en la bolivisa? no yo pinto perdónen esta raya acá lo que pasa es que nunca la conseguí la tuve que sacar de un libro por si le faltara algo llega una carta de Metsu su esposa la marquesa en la cual le dice que alguien ha muerto de una neumonía su hija adorada a los 14 años a él le daban frascos de arsénico porque muy mínimas mínimas dosis parece que era lo que se utilizaba para lograr una pulsación rítmica en el corazón entonces se toma todo el arsénico junto y se va a orillas del mar a morir no tiene esa suerte tiene una agonía atroz de dolores atroces retorciéndose dos días en la soledad más absoluta vuelve a gatas a gatas a su lugar y va a escribir eso justamente que no tuvo ni la suerte de morirse entonces cuando se recupera físicamente pero no espiritualmente va a ser esta obra maestra muy grande ¿eh? ¿qué somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? así la llamo con eso nos está diciendo todo ¿qué somos? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? una coloratura fría 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 como el frío que él tiene en el alma y que se hace tanto más frío porque ha elegido estos amarillos corríjame si digo mal el color ¿eh? ¿digo mal? es un amarillo es un amarillo es un extraño fíjense con estos colores se torna todo mucho más frío aquí aparece por un lado la pareja y el recién nacido acá el niñito que está comiendo un fruto aquí la bella mujer que espera pareja y acá la vejez y la angustia y la soledad el pelo blanco con una mano se cubre la cara con otra el oído como para no escuchar nada basta déjenme 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 es decir la condición humana es igual en todas partes elige una estructura paisada con lo cual no nos da prácticamente firmamento que es una forma de cortar del cuajo la esperanza tiempo después va a pintar esta esta es una pastoral así la llaman y acá los colores cálidos junto con un grupo humano en el que no hay aflicción parece elevarnos el ánimo también no deja firmamento tampoco deja firmamento miren incluso como se agacha esta figura como para entrar en el cuadro el espacio es apretado te doy colores menos fríos pero fijate que igual no estamos bien la pastoral en el eje una figura casi flexionada con colores en el pelo pelirrojos que por supuesto no tenían como acá para pintar estas maoríes y atrás una máscara en la que ridiculiza y caricaturiza a su amigo a un amigo parisino que tenía al cual quería mucho él también quería ser pintor pero se quedó siendo pintor dominguero porque no se animó nunca a renunciar a la bolsa menos al viendo las cosas que le pasaban a Gover fíjense ustedes que para ellas el demonio es Dios celeste si tiene clara miren las pesuñas y aquí las tenemos en esa pose como la de la escriba toda la naturaleza ornamentación absoluta y también influencia japonesa aunque no tanto como en 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 Van Gogh acá ya estamos en 1902 le quedan muy poco tiempo en 1905 creo que muere 51 y poquitos años tenía vean la belleza de esta joven en la cual no le importa la verosimilitud anatómica fíjense ustedes que manos tan grandes y acá como lleva el hombro hacia arriba mostrando ese brazo como una especie de bastión de apoyo que no le viene del exterior porque del exterior siempre le va a venir la burla y la vergüenza en la medida en que los lugares donde esté se vayan occidentalizando aquí esta silla tallada por él una gloria miren este grupo 1903 1903 gracias gracias pero yo no me quedo tildada estoy muy santo acá fíjense estos maoríes como si él viera una versión del paraíso estiran una mano y toman un fruto viven pacíficamente el niñito ahí sentado las flores la naturaleza representada en curvas acuérdense estas curvas que él pone en los árboles para cuando veamos los árboles de Vincent es todo un grupo humano que convive pacíficamente ornamentados con flores pareos floreados todo un ámbito naranja para que se encienda para ellos y este es su último autorretrato grande miren como circunda voy hacia la sombra y me doy cuenta como se está diciendo él se había hecho amigo de un pastor protestante no por cuestiones religiosas sino porque ambos tenían mucha cultura y no tenían con quien compartirla entonces el pastor protestante muchas veces lo va a visitar a la cabaña donde él vive y tienen largas charlas de historia de filosofía de arte etcétera pasan unos cuantos días no lo ve entonces el pastor va a ver qué pasa y lo encuentra acostado en la cama muerto recién muerto porque estaba completamente tibio murió solo murió solo y habrá sentido que se murió el pastor va a volver a la capital para avisar el conservador porque ciudadanos franceses y demás y cuando vuelve a a esta especie de cabaña habían desaparecido un montón de cuadros y esculturas es decir que algunos ya le habían echado el ojo 1905 ya están 1903 ya falta poco para que en 1905 empiecen los juegos no se encontraron más estarán en manos de coleccionistas privados y él muriendo de hambre ¿cómo? le va a pasar más adelante mírenlo mírenlo por favor métanse en esos ojos tiene 15 años lo van a llamar el loco del pelo colorado que vive en la casita morillo 15 años después que es nada en una edad que tiene un mírenlo la vida la vida lo acuchilló y él tuvo con qué crear un estilo que lo expresó es el padre del expresionismo fíjense en la oreja esas cuchilladas un pincelada falta para que se corte la oreja acá si nosotros queremos tener un punto de reposo frente a esa mirada que nos convoca que nos pide amor queremos tener un punto de reposo vamos a la barba no voy al saco ay no voy al fondo y un remolino me traga Vincent Van Gogh 1853 1890 ¿qué hora es? Vincent Vincent Van Gogh nace en Holanda hablo dos palabras ah nace en Holanda en Grotsundern su padre es un respetabilísimo pastor protestante y bueno él cree ser el mayor de cinco hermanos uno de los menores es Teo tiene hermanas también es habitual que la casa del pastor protestante quede al lado del templo protestante y el templo al lado del cementerio Vincent cuando ya sabe leer visita el cementerio ya había ido varias veces y ve una lápida que dice Vincent Van Gogh 1853 Vincent Van Gogh entonces cuenta todo sorprendido y claro es tu hermano es el que nació primero y vos naciste ese mismo año él siempre sintió que ocupaba el lugar del otro del que era querido del que fue enterrado él va a tener una va a ir por supuesto a la escuela esto también lo separa un poco de su familia porque va a un internado Van Gogh es mi culto todo Cezanne Van Gogh aunque puedan ser brutales en su comportamiento como Cezanne con qué pinta Cezanne con mierda señalos vuelve a la casa ya tiene 15 años cuando vuelve a la casa es esa foto que vimos y se va despertando o ya estaba en él y despierta una profunda vocación religiosa en qué sentido en el sentido profundo de la palabra religare en latín religare volverse a unir con lo divino y dónde ve lo divino en los semejantes en los semejantes de modo tal entonces que quiere ser pastor y le dice a su padre y su padre dice bueno no podés no podés no podés no podés porque vos no vas a poder lograr aprender latín y luego entonces él va a estudiar un año incansablemente latín con un profesor que hubo curiosamente portugués en brasil que hoy día en Holanda estoy bien cansable como lo hace todo él como hace los primeros dibujos las rayas que agujería en el papel tiene que cambiar de papel porque la cuestión es que da el examen y además de todos los vices que se pueden imaginar el dolor entonces va a ser como una especie de curso rápido que no tenía la injundia de un título universitario en teología ni mucho menos y va a Inglaterra a Londres como ayudante de un pastor protestante en un barrio que en esa época después va a ser más famoso Whitechapel no saben por qué es famoso el barrio de Whitechapel en la parte más rotosa de Londres prostitutas ratas mendigos como el traster de Caraballo muchos años antes porque ahí tiempo después va a cometer sus asesinatos Jack el Destripador por eso se va a usar el famoso Whitechapel y va a tomar prostitutas y las destripaba les cortaba incluso los senos todo se los llevaba la cuestión o los ponía arriba de la mesita de luz de la habitación de la prostituta bueno la cuestión es entonces que el pastor protestante Jones le encarga a Van Gogh que cobre las pocas monedas que cobraban por enseñar a los chicos ¿no? a buen por todo por reino son toda gente pobre Van Gogh va a cobrar cuando ve la pobreza paga él así que está sin un centavo como va a estar siempre vuelve a Holanda y allí va a pedir que le den el lugar que nadie quiera para ir como pastor había un lugar terrible al que le escapaban todos el Borinage que está en la frontera entre Holanda y Bélgica donde hay minas minas trabajo de mineros terrible 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 donde como dice él los mineros adquieren el color en la piel de la tierra y el carbón con el que trabajan como los padres lo ven muy decidido siempre se van a llevar muy mal con el padre le van a comprar un buen colchón le van a comprar zapatones bien abrigados mucha ropa de abrigo y allá va allá va entra en contacto con los pobladores de del Borinage y en poco tiempo está durmiendo en un jergón arriba del lugar que le correspondía como pastor porque dio el colchón dio los zapatos dio la ropa de abrigo etcétera 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 y ahí le va a correr un episodio que va a lograr pintar casi cinco años después los comedores de patatas lo va a buscar incluso Teo él me olvidé de contarles cuando tenía 19 no a los 15 años antes de decir que quiere ser pastor lo se había empleado como vendedor como empaquetador en la en la filial holandesa de la galería Gupil francesa que la regentía hubo un tío suyo un van Gogh entonces él va a ir como empaquetador y ahí haciendo los paquetes descubre las estampas japonesas luego lo trasladan a París para atender la galería Gupil de París extraña tanto que para navidad se va a Holanda vuelve a los dos días a los tres días aprovecha porque no se me para nada y empieza a seguir su camino su hermano Teo Teo a los 15 años entra en la Haya en la galería Gupil pero él siempre con mucha responsabilidad y ahí van a tener largas conversaciones cuando se separan cuando no están juntos es cuando empiezan las cartas después Teo va a ir a París y viendo los sucesivos fracasos de su hermano y una hermana que le escribía cartas y dice Vincent está siempre en pelea con nuestro padre etc Teo que tiene 5 años menos le pide ¿qué te gustaría hacer? vos pensás ¿qué te gustaría hacer? yo te ayudo entonces bueno es lo que quiere ser pastor el fracaso al Morinash justamente va en el padre Teo a buscarlo está muy enfermo al haber dado todo chupar frío y no comer entonces vuelve se instala con sus padres nuevamente Teo vuelve a París y ahí con sus padres la convivencia con su padre especialmente va a ser terrible porque también conmengamos es el hijo del pastor protestante ¿no? el hijo del pastor en Holanda protestante pasearse a andar con un chaleco de bellones de lana de oveja y faltaron atado con una soga y con sueco anda por ahí mirando y pintando el padre lo quiere asesinar termina comiendo en el granero solo váyanse todo así pues pues va aixo pero Ir vamos como